Santa María Huacatitlán se ubica al norte de la ciudad de Cuernavaca en el estado de Morelos y se caracteriza por tener un clima predominantemente frío la mayor parte del año. En este lugar se llevan a cabo diversas festividades a lo largo del año y hoy conoceremos una de ellas. El día de la Candelaria es festejado cada 2 de febrero, exactamente 40 días después de Navidad y eso se debe a que ese día la Virgen se purificó después del nacimiento del niño Dios llevando candelas a la iglesia para que fueran bendecidas. Cuando el festejo de la Candelaria llegó a México, este coincidió con la temporada de siembra que daba inicio el 2 de febrero, día en el cual los mexicas llevaban a bendecir el maíz que luego se sembraría como tributo a los dioses Tlaloc y Chachitlecuentl para obtener buenas cosechas. Con el tiempo el maíz se sustituyó por los ya famosos tamales elaborados a base de varios ingredientes, pero teniendo como base el mismo maíz. Los tamales como parte de la historia gastronómica de México tienen más de 500 años de existencia. Su nombre proviene de tamali, que significa envuelto en náhuatl. Aunque no se sabe con certeza de dónde o cuándo surgió el platillo, se conoce que formaba parte integral de la gastronomía de los pueblos prehispánicos de todo el continente. Y es en honor a este platillo que surge en Santa María, Aguacatitlán, la Feria del Tamal y el Atole. ¡Guajolocombo! ¡Lleves un guajolocombo! Queremos saber cómo se realizan estos tamales antes de irlos a vender a la feria. Hice unos tamalitos de salsa verde, salsa roja, rajas con queso, un delicioso y rico atole de arroz con leche, también para presentarnos y llevarles a los compañeros y a todos los que nos visitan de diferentes partes. Yo creo que ojalá y de todo el estado hayan venido a saborearse unos ricos tamales de diferentes sabores, porque todos los hacemos de diferentes. Por ejemplo, este tamal se pone así, luego se va enredando poco a poco. Aquí se dobla la hoja y aquí está este tamal. ¿De qué son? Estos son de salsa verde y de salsa roja. A ver, ¿los podemos ver? Estos ya están cocidos. Estos se tapan así, porque los tamales se cocen a puro vapor. Aquí están estos ricos y deliciosos tamales rojos. Este delicioso platillo de origen indígena es preparado con masa de maíz cocida y envuelta en hojas de distintas plantas, plátano, maíz, maguey, entre otras. En las crónicas de Fray Bernardino de Sagún describe que los mexicas usaban la carne de los pavos, flamencos, ranas, ajolotes, conejos y pescados como relleno de las hojas de maíz, además de otros ingredientes como calabaza, frijoles y chile. Con respecto a la tradición de vestir al niño Dios, esta práctica se deriva de la época del virreinato, en la cual las monjas vestían a los niños Dios para presentarlos en la iglesia justo como lo hizo en su momento la Virgen María. Platíquenos un poquito de esta tradición, ¿qué significado tiene para ustedes? El significado que tiene para nosotros es que es un compromiso que adquirimos cuando nos hacen la petición de ser padrinos de los niños. Y también algo que notamos por ahí, tiene un mensajito, por ejemplo, este vestido que es el niño de la abundancia. ¿Ustedes lo escogen o es el dueño quien le dice a usted, me gustaría que este vestido fuera de la abundancia? Nosotros lo escogemos de acuerdo al agradecimiento con el niño Jesús, en este caso la abundancia que nos da como padrinos de él. ¿Y el padrino tiene que venir a la iglesia? ¿El dueño no viene? Sí, el padrino normalmente, el niño se arrulla el día 24, tú lo recoges y el día 2 lo traes a misa ya con su vestimenta nueva y lo llevas a la casa del dueño. ¿Lo regresas? Sí. Tradicionalmente el primer año en el que se tiene al niño se viste de blanco, sin corona ni trono. En el segundo año ya puede llevarse un traje de color y el tercero se viste como rey y se le coloca la corona, pues según cuentan ya puede realizar milagros. En la actualidad se estima que existen más de 200 modelos distintos para vestir a los niños. Un evento culinario como este, en el marco de uno de los festejos más arraigados de nuestra cultura, en un poblado como Santa María, Huacatitlán, son la mezcla perfecta para convertir esta feria en un atractivo de temporada que vale la pena visitar. ¡Suscríbete al canal!